Grupo Aramón les ofrece la previsión del estado de las pistas de esquí. Y 270 centímetros, nieve polvo, 35 kilómetros esquiables, 15 remontes y 41 pistas. Jabalambre, entre 60 y 160 centímetros, nieve polvo, 6,9 kilómetros esquiables, 7 remontes y 9 pistas. Val de Linares, entre 50 y 140 centímetros, nieve polvo, 7 kilómetros y medio esquiables, 11 remontes y 9 pistas. Grupo Aramón les ha ofrecido la previsión del estado de pistas. Consulte la información de última hora de las estaciones en www.aramón.es